Hola a todos, soy yo en QJC He llegado No estamos donde un urato Estamos en una cueva cercana La entrada está marcada con una garza y un eclipse Voy para allá Y esto es Shadow of the Tomb Raider Justo, justo nos llaman Vale, perfecto, nos han avisado de que La zona está un poco Más alejada, ¿no? El objetivo ahora mismo para reencontrarnos Aún así sigue estando Por aquí arriba Así que venga, vámonos Fijaos que sube de dos en dos, ¿eh? Es una locura eso para los cuadrices Sí, hay que seguir yendo para allá Ok, que por aquí es Estupendo Hola, buenas Está por aquí abajo ahora Vale No, quiero tirarme a la derecha Gracias Vale, y aquí hay una cueva Ah, amigo mío Chaval, tú escondida Aquí, aquí Jonah no cabía, ¿eh? Por aquí Por aquí Jonah no cabía Que le hace falta adelgazar Un poquete Además también es que es corpulento El tío O sea, tampoco es que esté gordo, gordo ¿La tienes? Era una trampa Se llevaron la caja Y un huracán fue capturada Las voces Estamos tratando Por desgracia Este tiene un gran problema Es que Hay algunas veces que no se escuchan Llevaron a la prisión del viejo templo Y sobre todo Que no están coordinadas Con la boca Es agresivo Y si Trepo está aquí La libero Y luego lanzamos el ataque Podría funcionar Edsley está explorando El templo del distrito superior Puede buscar un acceso Iré a hablar con él Los refuerzos estarán listos Cuando la liberes Muy bien Ok ¿Y esto qué es? Para fuerza Y seguridad Más bien para no ver nada Gracias Lara La liberaré Lo sé Vale, nuevo conjuntito Me mola Porque el que Tengo ahora mismo Pues me lo han puesto por la cara Oh yeah Sí señor Uh, no está nada mal No está nada mal Sí señor Han capturado a más rebeldes Vamos a pasar de esto Y Sheik Quizá pueda ayudar Envía a cinco hombres Ve que puedo hacer No quiero tampoco Perder mucho tiempo Vale A liberar A liberar 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 Bueno Hay otro señor Que también necesita ayuda Gracias Gracias de nuevo Lara Esto es muy importante Para el futuro De Paititi Vale De nada La secta Se estará regocijando Por la victoria Estupendo Vale Pues Ahora sí que sí Nos largamos Por aquí Que ya te digo Tiene que haber otra entrada Porque por aquí No caben todos Ni de coña A ver Los de la tribu sí Porque como no comen Están delgaditos Nada Tienen que cazar Y todo el rollo Por allí Vale Pues por allí Que nos vamos Sí señor Aquí me van unos 25 FPS Yo simplemente Lo dejo caer Para aquellos que Lo quieran saber Obviamente Le puedo bajar Los gráficos Porque está casi Todo en ultra O sea que Si se lo bajara Un poquito Pues iría Mejor Vale Por aquí No Y por ahí Sí No me he ido A la hora Creo que te ha dicho A ti amigo Vino a matarme Por fin No soy de la secta He venido A liberaros Que disfraz Tan efectivo Podría usarlo Para liberar A los demás Y buscar A Colki Eso espero Pero no sé Qué le ha ocurrido Está vivo Colki está vivo En medio De la confusión Oí que ordenó La retirada A gritos Sé que está vivo Ok compañero Pues vámonos Hola ¿Qué tal? Vale Quería que me iban A parar Y todo Pero no A ver este ¿Qué pasa? Ah no Le da igual Todo Creo que hemos Entrado muy rápido Todos estos soldados Caídos Muchos más rebeldes Que sectarios Ni tanto Bueno A ese Con ese Se han pasado Un poco Ya te digo ¿Veisán ¿Veisán Intúcul Minano Nukolov Malov Yetel Mishutskansani Lobby Tzokili Ujets Tantike Veilikun Uchulo Hachwajel Un bintón Utsil Waminankukulcantik Wignalone ¿Veisán ¿Veisán Un bintón ¿Veisán Un bintón Vale a ver Por aquí se puede ir Me da algunos Algunas bajadas raras Pero bueno Está allá a 30 31 20 Madre miento Mapa actualizado No lo Ah mira Mira tú que viene Esto describe Algo cercano Se alzan Espalda con espalda Dos hermanos En armas Descanso A los pies Del que observa A la serpiente Sombría Vale Serpiente sombría Bueno Ahora no creo Que lo hagamos Y no sé Si estará por aquí Bueno En el mapa Supuestamente Nos indica un área Como veis O nos indican Varias áreas Más bien Pero nosotros Vamos a pasar Ahora mismo De ello A ver Que pasa aquí Ok No puedo correr Rápido Porque Llamaría la atención No imagino Aunque con este culito Ya la debería estar llamando Pero bueno Debería haber hecho algo Ahora Unuratu Ha sido capturada Pues sí Si es que eres tonta Y los otros rebeldes Darán ejemplo con ellos Es que eres tontita Uy Creía que ya no hablaba más Uepa Por fin No jorobes Esto es lo que yo tenía Que encontrar No, no Porque Bueno Ahí hay una especie De serpiente Igual era eso Sí Secreto de monolito Encontrado Pues sí Era aquí No lo habría encontrado Yo solo Queriendo O sea Una bajada O sea Una bajada O sea Una bajada Vale Lo vela La Otra Otra bajada 20 FPS Tío 20 No más bajada Please No más bajada Vale A estos Bueno No puedo sacar El arco De momento Así que Imagino A ver Esto Esto va muy mal Uy Uy Aquí estoy pillando Cosillas Ricas Ricas Vale Ya va bien Oye tú Niña Aléjate De esa puerta Tu rebelde Padre morirá Por sus acciones Papá Te quiero Será que Ayara La niña Que mencionó Edsley Eso significa Que Hakan Está en esa celda Debo encontrar La forma De sacarlo De ahí Este está Está loquísimo Vale Vale Pero no puedo Disparar Ni nada O sea ¿Cómo por qué No lo voy a sacar Yo de ahí? Ditte tiraba El fuego Amigo A ver Vamos a intentar Hablar con ellos Hola Buenos días Pesa demasiado Debo buscar ayuda Estupendo Y este igual ¿No? Es más grande Debo buscar ayuda Poder Pues lo tengo chungo Aquí Y no sé por qué Me va un poquillo mal La verdad Un momento Vamos a ir pillando Las cosillas Que podamos Como siempre Quechua Vale Por aquí parece que nada Por aquí parece que tampoco Me va un poco mal El juego aquí Epa Por ahí se puede ir Lo he visto de refilón Lo había visto de refilón Ok Un montonazo de cosas Por ahí Que no voy a Pillar de momento Vale Y por aquí nada Qué lástima Un relato sobre demonios Cuando caiga por debajo de 30 Os aviso 27 Y vuelta 30 28 Y vuelta 30 27 Y vuelta 30 Vea Hay como Pequeño en la casa La zona es esta Tal vez estos rebeldes Se rindan Cuando vean Lo que Es triste Que una niñita Vaya a quedar huérfana hoy Pero tal vez Esta ejecución Enviará el mensaje correcto Estos rebeldes Amenazan La armonía De Paititi Hay quien cree Que solo se vive En armonía En la parte alta De la ciudad Con todo respeto A Jao Pero Yo no elegí esta vida Fue un regalo De los dioses Toda vida Es un regalo Vale No sé Si lo vamos a poder Convincer Que quieren unir A Paititi Pero cuando pelean No es cierto Que logran separarnos Lo siento A Jao Por favor No me lastime Solo quería Despedirme De mi padre No voy a hacerte daño Kayara Estoy del lado De los rebeldes ¿Cómo sabe mi nombre? Tu amigo Edsley me dijo Que debía ayudarte ¿De verdad? Sí ¿Por qué no me cuentas ¿Qué ha pasado? Mi padre culpa A Kukulcán Por la muerte De mi madre Le dije Que nada La traería de vuelta Pero no escuchó Trató de matar A Kukulcán Y será él Quien morirá Y yo me quedaré sola Vamos 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 Todo irá bien Quizá puedo ayudarte ¿En serio? Hay rebeldes en la plaza Quieren ayudar Pero Están asustados ¿Puede convencerlos? Haré todo lo que pueda Kayara Te lo prometo No permitiré Que te rebaten A tu padre Gracias a Jao Llámame Lara Muy bien Pues A hablar con ellos Quiero liberar Al prisionero Pero no puedo Bendiciones a Jao ¿Disfruta Las ejecuciones? ¿Las ejecuciones? Claro Pero necesito Que pares Los rezos Un momento ¿Hago llamado Para oración? Todavía no Seguro hay una razón Permanece Vale Eso es para reunir A todos ¿No? Madre mía Chao Disculpeme a Jao Pero No siente preocupación ¿Preocuparme? ¿Por qué? Kukulkan reúne Muchas personas Para sacrificio últimamente Y no solo a rebeldes Y yo Bueno ¿Crees que son demasiadas muertes? Sé que debemos Ofrendarle a los dioses Para evitar que el sol muera Pero No te preocupes Esta oleada de muertes Acabará pronto Confía en mí Guay Vale Por aquí tiene que haber Más peña Pero claro No la veo A ver quizás Por aquí Tengo que poder Hacer algo Por aquí no hay más nadie Por aquí tampoco A ver pues Supuestamente Si ya habla con todos ¿Puedo entrar? Tal cual Vale pues Parece que tengo que ir por aquí A ver pero Claro Lo que estaba haciendo yo antes Era una misión secundaria ¿No? Pero me interesa salvar El padre de la chica Jolini Hola ¿Cuánto tiempo vas a seguir Con esta pantomima Ojeito, cuidado aquí Hasta que triunfemos Y ya no seas una amenaza Ojo ¿Quién habla? Ah, vale Ah, vale Soy uno de vosotros Vale, vale Claro Por eso hiciste que me detuvieran Si mi hermano viviera Descansen Si pensaría Que esta riña Es una pérdida de tiempo Vuelve a casa Por navidad Estoy en casa Esta es mi casa Unuratu sueña por un instante ¿Cómo prosperará Paititi Cuando amanezca en un mundo Sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino Juntos lo hacemos Todo lo que he hecho Ha sido por Paititi Todo Cuando estaba dividida La unifiqué Vas y vienes Como si tu vida aquí Fuera opcional Sí He vivido en el mundo exterior Y he visto lo que se avecina Cada día Avanza más Paititi No sobrevivirá A la invasión Todo lo que somos Será robado O destruido Pues deberíamos Combatirla juntos Es la voluntad De nuestro pueblo Restableciendo el sol Eso garantizará La seguridad De Paititi Un tiempo Pero no No impedirá El descubrimiento La invasión Nuestro destino Es estar condenados No No Debemos ser osados Firmes Lleva razón En parte Colabora conmigo Necesito tu inteligencia Y tu resistencia En mi mundo Un mundo gobernado Por la secta De Kukulcán O debería decir La trinidad Si lo que quieres Es el control Lo tendrás Ayúdame ahora Garantiza la seguridad De Paititi Y luego Podrás gobernarlo A tu antojo Te entregaré El trono Lo haré No Encontraré la caja Y restableceré El sol Ojalá su luz Te juzgue ¿Por qué Me menosprecias Tanto? Lleva razón O sea De nuevo A su celda Puedes encerrarme Pero no traicionaré A nuestra gente No Solo Les fallarás La caja ha desaparecido Un misionero Andrés López La robó Hace 400 años ¿Qué? Has Malgastado tu vida Buscando en el lugar Equivocado Vete ya Pues me alegro De haberme enterado Me van a dejar decidir O algo No 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 me dejan decir Además la puerta Está cerrada Y este está flipándolo Ahí Morando Ok Ah Yona Ya sé dónde Está Voy a entrar Vale Estamos de camino ¿Sentiste el temblor De antes? Sí Cuando estaba En el cenote Fue una sacudida Previa Pronto vendrá El terremoto Debemos darnos prisa Sí Cuando saquemos A un uratu De ahí Iremos a buscar La caja Juntos Vale Vamos a ver Vamos a ver El tío este El malo Pues a ver En parte lleva razón Porque sabe que su pueblo Va a ser exterminado Colonizado Por El primer mundo ¿No? Por llamarlo de alguna forma Pero Joder Lo siento Nadie puede entrar Y si te mato Te mato tampoco Yo lo que no sé Es por qué no puedo utilizar Las árboles Que las tengo Porque no las saco Y me las cargo Tampoco voy a llamar Mucho la atención Los tiro Al acantilado Y ya está Tranquila Ahí el agua Está un poco rara Con la luz del sol No sé Si eso Se podría arreglar Ajustando Algunos gráficos O algo Porque cuanto menos Corre 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 Da igual Eso Eso Molado ¿Vamos a hacer rape La pido O algo Si Eso parece Epa ¿Por aquí ¿Qué hay? Nah Lo tenemos Todo lleno Vale Ok No puedo subir Por ahí Pero por aquí Me ha parecido Oiga algo fuera Dice Debemos estar preparados Para las amenazas reales Chaval En fin Lo típico Lo típico Curatu está en su celda ¿Y cómo han llegado Allí Hasta la celda? Ah bueno Por el puente No Pero madre mía El puente Es un pedazo De puente Aquí en pie Ok, por ahí Podemos ir, creo Pero creo que es por aquí A ver, es que me raya, tío Porque por ahí podemos llegar hasta ahí A ver, vamos a probar esto, tío Lo que no sé es cómo luego vamos a llegar a la otra parte Igual este es el camino principal Y yo quería que era el secundario Engancharse la pared Vámonos No jodas, no jodas, tío ¿Por qué saltas así de mal, tío? Lara, ¿cómo vas? Acabo de cruzar el río Estoy llegando a la castle Hay guardias por todas partes Nos dirigimos al río Volveremos a hablar cuando estemos allí Vale Vale, o sea que este es el camino principal En crack Madre mía esa muñeca Buenas ¿Esta ni se da cuenta o qué? ¿Pero esta qué pasa? La caja no está en Paititi Lo sé Tendré que unirme a Amaru Todo aquello por lo que he luchado se perderá No permitiré que eso ocurra Venga, vamos Se acaba el tiempo Alguien debe encontrar esa caja Si el sol no se recarga o se rehace el mundo Todos seremos destruidos Pero he encontrado otra pista Creo Los tatuajes de tu brazo La garza y el eclipse Son los símbolos grabados en el altar De donde robaron la caja ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino El fuego carmesí de Checchel Y este refleja mi pasado Simboliza a Xinchichikua El último emperador de Paititi Su tumba está en el distrito superior ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba Si hay algo allí seguro que ya lo habrán encontrado Pero Amaru no tiene esta pista No sabe qué es lo que debe buscar Venga, anda Anímate Estará hasta arriba de guardias Veremos cómo sortearlos Será peligroso Estoy segura Pues venga Vamos a ello ¿Cómo está Edsley? A salvo Él me ayudó a encontrarte Ya debería estar con Ucho Ah, vale Que hay que romperlo Lo vi Vale, a ver cómo seguimos de aquí también ¿Por la buena o por las malas? Uy O sea, la otra se va por ahí No veo a nadie, tío Uy, va a subir, amigo Del tironaco Que no sé de dónde ha sacado el cuchillo Porque nosotros no se lo hemos dado Esto es una puerta La cual creo que no se puede ir Enganchar Vamos a tener que subir por ahí, ¿no? Porque esto Me da bien que no Que no se puede hacer nada No sube, compañera Y ya tiene un arco Y todo Creía por un momento Que esa era ella Puta madre Una flecha ¿Para qué va a coger el carcaje entero, no? Puta madre ¿Qué hubiese pasado si... ¿Qué hubiese pasado si hubiesen sido dos, eh? ¿Qué hubiese pasado? Ok, nos faltan Vale, y por aquí podemos atajar Sí Vale, por ahí hay algo Lo cual Lo cual No sé si podemos ir O no Me imagino que sí Me imagino que sí Me imagino que sí, gente Venga Vámonos Poquito a poco Y deberíamos llegar Bien Aquí a lo mejor Hay una tumba, ¿eh? Puede ser Aunque Hace a priori Como que no he visto nada Pero Cripta descubierta ¿Para qué te metes Si no le he dado a meterte? Pero bueno Vamos a hacerla, ¿no? Llevamos 30 minutillos Pero venga ¿Por qué no vamos a intentar hacerla Ya que estamos aquí? ¡No, no, no, no! Chaval Que quería que moría Hemos bajado un huevo, ¿eh? A ver ¿Esto qué es? No jodas ¿En serio, lleno? Ofrecían las víctimas A los dioses Abandonaban las ciudades Y vagaban por las provincias Hasta que eran enterradas vivas Estamos bajando un huevo Estamos bajando un huevo Pero que un huevo ¿Esto es? ¿Ya está? No, no puede ser A lo mejor la salida Era por aquí Ya está Hecho Otro vento Tengo que encontrar Otra salida Todo lleno No puedo llevar más cosas Uy ¿Qué hace? ¿Y esto, chaval? Me he metido sin querer Totalmente sin querer Totalmente sin querer Gente Estas trampas son más complicadas De lo que imaginaba Ok Las atravieso así Sin más Pues Muy bien ¿Qué quiere que te diga? Bueno Ha sido Algo bastante rápido Lo que no sé ¿Dónde vamos a salir? Bueno Por aquí hay algo más Un mapa Estupendo Y ya por aquí Podríamos salir Pero venga ya Tío Si he saltado Joder Cuando he dicho Le he dado a saltar Tío Pero El retraso del mando Además también le he dado Para atrás Tío Joder Colega No, no, no Pero ¿Qué hace? ¿Qué le he dado al círculo? Coño Ibai me salta Su puta madre Tío Ay Dios Vale Cuando puedas Gracias Me va esto Un poquillo mal La verdad Se ha dicho Lo cual No me mola nada Vale Ok Pues ya Imagino que podemos Subir ¿No? Perfecto Hola ¿Por qué no puedes Subir por aquí Amiga? Ni idea Amigo mío Que por aquí hay algo Vale Ya veo por dónde vas Vale Guay Por aquí Por la derecha Imagino Vámonos Y vámonos Vale A ver Esto está todo cerrado Sí Y por aquí Parece que está todo bien Ya, ¿no? Genial Pues vámonos Vale Vale ¿Y ahora esto qué? Esto espero que se quede ahí No baje Vale Pues pero Ay, no No tenemos sitio Más cinco Pero supuestamente No tenemos sitio Supuestamente No, no, no Uy, qué susto Cojones Por favor Llega Gracias Vale Pues hemos subido un huevo Para bajar otro poquito Pero hemos bajado muy poco Vale Y me imagino Esta es la puerta No sé por qué me suena esto Amigo Por aquí es por donde hemos venido Y como Como cojones Vale Por aquí, ¿no? Menos mal que lo he visto Tío O si no me podía haber vuelto Un poquito loco Vale Pues todo lo que hemos bajado Lo estamos subiendo de nuevo Así, tal cual Ahí está la complejidad En este minicodo O en esta tumba No es llegar a la tumba Sino El llegar Y sobre todo El luego Salir Cuidadito, ¿eh? Es que lo flipas, ¿eh? Con los saltos que mete Para nada me esperaba Que llegase ahí Pero para nada Pero hecho Tiene sentido que La entrada y la salida Sea esta Vale Lo que ahora me gustaría saber Es como vuelvo Vamos Allá Ahí está Genial Me daba un poquito de miedo, ¿eh? Respeto sobre todo La chica esta estará aquí, ¿no? Me imagino No creo que se haya alargado Ahí está Esperando Toda la prisa que tenemos Pero me voy Hacer una tumba Vámonos Joder, ¿por qué va a dar tan mal el juego, tío? Creo que porque el ordenador Está tocado Intruso Muy bien Maldito sea Se la ha cargado Toma esta llave Vale, con esa llave Ahora nos permite Entrar por esas puertas No imagino El eclipse se acerca Cuando llegue La caja debe ser abierta La tentación de la caja Es tan poderosa Que me atraerá hacia ella Y me tentará con una fantasía Para resolver nuestros problemas Pero solo me mostrará Mis deseos más intensos Y secretos Me he preparado Me he preparado toda la vida Para resistirla Amaru aún no ha visto la caja Pero su poder ya corrompe Su mente Paititi es su gente Y solo sobrevivirá Por nuestra Voluntad Entonces Si Amaru rehace Paititi a su antojo ¿Es como destruirlo? Sí Las amenazas externas Son muchas Pero el Riesgo Es parte de la vida Debemos encararlo Para ser fieles A nosotros mismos ¿Cómo sabes Que serás capaz De resistirte al poder Cuando la tengas? No lo sé Pero si mi entrenamiento falla El fuego carmesí Me guiará Y me Mantendrá fiel a mi promesa Vamos ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino Está vinculado Al sacrificio de Kukulkan Cuando el fuego carmesí Humé Busca tu espejo Es una poderosa Fuerza de responsabilidad Es cuanto sé Todo lleno ¿Alguna de esas criaturas Ha conseguido colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas En las cavernas De alrededor de Paititi Se enfrentaban a la Trinidad Y en el altar Del que se llevaron la caja Vinieron a por mí ¿Te refieres a los Yashil? Yashil Eran altas y rápidas Hambrientas Casi desesperadas Yo no los llamaría Criaturas Son algo más que eso A ver Si hemos utilizado eso Para abrirlo Porque nos ha abierto bien Hemos tenido al final Que empujarlo ¿No? ¿Qué les pasó a los Yashil? Hay varias leyendas Fue hace mucho Pero Paititi Les debe gran parte De su seguridad ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención Pero es el efecto Que tienen sus actos ¿Nunca atacan la ciudad? No Siempre hemos vivido En cooperación Creo que Amaru Está planeando Un sacrificio público ¿De un rebelde? Debemos detenerlo No No sin prepararnos Y tampoco a expensas De la caja El guerrero Al que sacrificará No te separe Si haz como yo La multitud Podría atacarnos Por aquí Será el padre ¿No? De la chiquilla esa Igual Entre nosotros Hay rebeldes Que ponen nuestra seguridad En peligro Su líder La traidora Onuratu La reina caída Está bajo mi custodia Pero todavía Hay salvación Para ella Hoy Ofrecemos Un sacrificio A Kugulkan Para que nos proteja Del eclipse Que se avecina Con este sacrificio Este rebelde Quedará redimido Ojalá Sus compañeros Vean la luz Y vuelvan Con nosotros Pues no lo hemos salvado Amaru dijo Que quería acabar Con la violencia Para él Es solo una herramienta Afectará a la chiquilla Quizás Aunque aquí hay 200 muertos Ya Con su sacrificio Este rebelde Puede A nosotros Toda esta gente Lo cree Tienen miedo Y con motivo Ya falta poco La tumba está Tras esa puerta Ven Alto Ojos inocentes Brillan al alba Cuando la debilidad Desaparece Puedes pasar Lo que no sé Es cuando lo escuchamos Eso Tío La verdad Pero bueno No lo recuerdo Vamos Supongo que Tendrá sentido Pero No lo recuerdo La tumba está ahí arriba En esa estatua Vigilaré la entrada No tardaré mucho Yona Nos acercamos A la tumba Del emperador Estamos junto al río Listos para sacaros De ahí Avísame Cuando estéis listas Ok ¿Puedo ir por aquí o no? No puedo ir por aquí En serio Pues nada Vámonos Por Por aquí En la única zona Vale No puedo ir por aquí Vale Vale Ahora Ojito por aquí Y perfecto Ya estamos en la mano Genial ¿Y de aquí qué? Ok Los cojones Chaval Madre mía ¿Cómo hemos llegado? Al límite Como siempre Parece que puedo entrar Por ahí Vámonos Lara ¿Dónde estás? En la tumba Del emperador Ya casi lo tengo Estaremos listos Me ve la musiquita La verdad Que la onda Suena Está bastante bien cuidada Los sonidos También Los sonidos A excepción De las voces Que no encajan Del todo bien A ver Las voces Están bien Pero No en sintonía Algunas veces Están muy rápidas Otras veces Muy lentas Algunas veces No encajan Con la boca Con el movimiento De la boca Que a ver No tiene que encajar Perfecto Pero tiene que estar Más o menos Sincronizado No decir Hola Vesticular Y al cabo Y al cabo de dos segundos Cuando ya termina El vesticular Sale el Hola Ojo Las sombras La secta Debió De afianzarse Tras su muerte Vale El eclipse Y la garza No acuerdo Tío Un momento López Dejó esto El corazón De la serpiente Está En la copa El corazón De la serpiente Está Aquí Oño Que asusto Puta Crack Vale Tío Por un momento Digo que hace La loca Esta No me acordaba De la piscinita A ver Aquí una musiquita Un poquito Más Épica Un poco No hombre No Aquí el comandante Rourke Tenemos pistas De la caja Manda un equipo A por Croft Ese acaba de salir Ahora Honorato No Dale esto A Etsli Es el legítimo Heredero Debe liderar Paititi Pues igual me llevo Al chaval Es joven A Inglaterra Amiga Pero fuerte Su espíritu Es tan noble Como su sangre No te vayas Sigue hablándome La caja Te tentará Resiste Y ya sabemos Con quien le va a tentar Con su padre Con la familia Todos creamos Nuestro destino Aunque las caras No estén del todo bien Hay a veces Que están Por diferentes cosas Por gesticulaciones Y demás Que están muy muy bien Y hay otras Que la cagan Completamente Pero No te defraudaré Lo que no sé Es el otro El comandante ese Porque no nos ha disparado Tal vez Pero bueno Ah sí Sigilo No me jodas No lo he visto No lo he visto Tío No lo he visto Joder Venga Matadme No lo he visto No lo he visto No lo he visto Miro No hay nadie Venga Dejo de mirar Y ya hay alguien Lo típico Que me pasa Cago en panini Chaval Ah que no le he dado Increíble Pantabuloja Va a tomar porfuro compañero Ah, que me ha visto Los cojones, como me va a ver Kiyo? Eh Y yo, me voy a cagar en todos vosotros En todos vosotros, tío En todo, coño Como cojones me han visto Si estaba ahí Osea, no me han podido ver Han visto un nota muerto, pero... Ah, supuestamente también me han visto Es pa' fliparlo Que lo voy a cargar a todos, eh? No tomas porfuro, no Ah, uno de doble Oh, carajo Ah, espérate que me da siete tiros Adiós Nadie me ve No tomas porfuro No hay que decir que vas Ah, ha de lésh al caco Un antepasar A la audiencia Un antepasar Un antepasar Un antepasar Un antepasar Un antepasar Un antepasar Estad Un antepasar Un antepasar Un antepasar Un antepasar ¡No jodas! Tomar por culo No se que tal si os morís un poquito Venga ya chaval Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo que no le he dado? Pero vamos a ver, ¿cómo coño que no le he dado? Acá al final pillo Está tronco Todo lleno, no puedo llevar más cosas Ok Vale, ¿alguien más? ¿Algún tonto más o qué? A recargar todo Vale, perfecto Vale, pues vámonos Madre mía, como he pillado Yo no, ¿dónde estás? Estoy abajo con mi muelle Te veo Eh, casi listo para partir Voy para allá A ver qué pasa Muerta 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 Tu madre Luchó Luchó con valentía Pero es el amuleto del líder Ahora te pertenece Era una... Luchadora Era una... El eclipse se acerca Si no conseguimos restablecer el sol Iré a por la caja No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella El niño le da igual Inicial los preparativos de la cámara funeraria La reina Unuratu perdurará Entre nosotros Te la suda realmente, amigo Ayúdalos con la barca Estaremos listos para la batalla Los tíos, esto es tan vivo, ¿no? Volveremos con la caja El de la izquierda al chaval Se parece mucho al que estaban matando, ¿no? En fin Cuídense Estaremos listos a su regreso Ok Se me pinta un poco extraña Pero bueno Parece en verdad buena gente ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwapyaku Nos reagruparemos y seguiremos adelante Ok, tío No está mal el capitulito Eso no sé lo que es Todo eso por otro enigma ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa Junto a los rostros de piedra Bueno... Es mejor que nada Supongo Debemos encontrar la caja y terminar esto Ojo, terremoto Ah, no, helicóptero, vale Estaba vibrando el mando Digo, espérate que va a empezar ahora un tercio de acuerdos Mierda Genial ¡Yona! Menos mal que no hay pirañas O tiburones O caimanes Vale, ¿Yona dónde está, tío? ¿Yona siempre se larga? ¿Yona siempre se larga? Que tú me dirás cómo ha aparecido ahora el helicóptero ese, chaval Está más forzada la situación para... separar... ¡Jonah! Ya la tengo, está aquí No... te muevas No... te muevas No me mueves ¡Ah! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Nooo! 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 ¡Aah! ¡Nooo! ¡An! ¡Una buena lucha! ¡Mirad ahí! Vale, eh... Ok Todavía no me acabo de creer que esa caja existe, de verdad Por cierto, no tengo ni flechas ni nada ahora, ¿o qué? No, solo tengo el cuchillo, tú Ven, ven, campeón Vale, a ver, el otro está más cerquita, ¿no? No está por aquí Vale, por última vez Creo que hemos buscado aquí, aquí y puede que aquí ¿Eso es lo que recuerdas? No lo sé, ¿qué más da? Si se nos pasó algo la primera vez, deberíamos volver a buscar Vale, tienes razón Bueno, ¿crees que el río lleva más agua que antes o menos? Vamos, tío, deja de pedirme que recuerde cosas En cuanto cancelaron la operación Lobo Solitario el otro día Se me olvidó por completo Vale, ¿puedo construir algo? ¿Encontráis algo? Cuando tenga algo de lo que importa Bueno, tú también, muera Y el otro, el otro me va a aniquilar, cabrón Vámonos Eh, eh, que sigue vivo Ahí está Ahora ya sé que no sigues vivo, campeón Madre mía Dame munición Dame... Podría pillar las pistolas Vale, que es algo que yo, pues, no entenderé nunca Y esto que estabais mirando Nada, ¿no? Vale, por aquí tenemos más objetos O sea, supuestamente no me jodas Espérate que a lo mejor he perdido ahora todo lo que yo tenía Me cagaría en todo, gente Vale, a ver Por aquí arriba, me lo imaginaba Equipo de avanzada ¿Por qué cojones seguís buscando la caja? Hay enemigos en la zona Bueno, doctor Domínguez Me importa una mierda, Domínguez Encontrad a Lara Croft Y matadla ¿Cómo vamos a encontrar a Lara Croft? Estamos demasiado desperdigados Era una operación de investigación Vamos a separarnos Y que sea lo que Dios quiera Yo cubriré esa zona Tú, quédate aquí ¿Qué demonios ha pasado en la ciudad? Primero Domínguez nos dice que busquemos la caja Y ahora Rourke nos dice que busquemos a Croft Vale, ahí hay uno ¿Dónde están los fotos? Y gracias a las decisiones de Domínguez Está muriendo gente Así que más vale que decidas ya Aquí Vámonos ¿Y el otro qué pasa? ¿Por qué no le doy al otro? Adiós al casco Vale, creo que era el último, tío Pero me hubiese gustado matarlos a la vez Lo que pasa que igual porque tenía el casco O igual porque me había visto Entonces ya pues No podía hacer nada Pero bueno Ok Mejor ahí arriba y más Colgarse una Venga, venga, déjame correr Unidades, informe de estado Cardenal 2, todo despejado ¿Qué pasa, comandante? Nos alcanzó una sacudida ¿Equipo capa? Despejado, señor Capa Lo vamos a ver Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria No hay fuego Los árboles caídos han cortado el acceso a kilo 2 Venga, 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 por favor Gracias Se queda medio pillada Y no mola Vale, pues lo vamos a dejar justo por aquí Porque si no, ya se nos va la olla Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por verlo Un saludo Ya está, eso Vale, vamos a pillar ese Y no sé qué más pillar Quizás este estaría bien De momento Y ya estaría Vale, vamos a ver un poquito también de inventario Que tenemos cosas Nuevas Como por ejemplo esto ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? A ver, piernas Tenemos Resistencia a fuego y tropiezos No me interesa pillarlo Este otro Detección de depredadores Los animales depredadores tardarán más en detectarte Me da igual también Y este consigue recursos de plantas y minerales Adicionales Y minerales De cada fuente Pero en verdad me da un poco igual La gente Así que nada Nos quedamos como estamos Y lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!